Música Los poemas y las rosas Aquellas tan hermosas Que nunca tenés Adoramos Amarles de su mente Yo quiero ser valiente Pero no puedo vivir Hoy se mueren nuestros sueños Promesas que dijimos Y que ya no cumplimos Solo queda decir Llévate todas las cosas Y no olvides nada Es la última rosa La primer mirada Que se muere en nuestra historia Cuando tú En la espalda Puedes marcharte Tranquila Yo voy a estar bien Mi vida no termina Aunque lloraré Me queda la melancolía Para aprender Para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Llévate todas las cosas Y no olvides nada Es la última rosa La primer mirada Que se muere en nuestra historia Cuando tú Me des la espalda Me desmarcharte Tranquila Yo voy a estar bien Mi vida no termina Aunque lloraré Me queda la melancolía Para aprender Para aprender Para aprender Para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Lo que voy a estar bien No te preocupes por mí 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 No te 먹을 a혀 Porque oluraré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando más triste me encuentro Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto mi amor pasar Si han visto mi amor pasar Las olas me contestaron Tu amor ya no volverá Ella se está ilusionado Con otro que quiere más Con otro que quiere más Ya están saliendo las nubes Como que quiere llover Así estaba la mañana Cuando te empecé a querer Cuando te empecé a querer Caramelita encantadora Vengo a pedirte un favor Y si alguien se platicaré Donde no pierdas el olor Donde no pierdas el olor Ya por nombre Concha del Alma Y suena simple vez Acá de la niña Y si alguien se a la noche Y si alguien se a la noche Como que quiere más Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma Deja de tanto llorar El año que entra, prestando, nos dio licencia, concha del alma Nos iremos a casar Ya los pajaritos cantan, ya viene al umbrado el día Ya los pajaritos cantan, ya viene al umbrado el sol Y yo te digo, levántate, Concepción, échame una escórmula Ya me voy para el amor Música El año que entra, prestando, nos dio licencia, concha del alma Música Nos iremos a casar Ya los pajaritos cantan, ya viene al umbrado el día Música Ya los pajaritos cantan, ya viene al umbrado el sol Y yo te digo, levántate, Concepción, échame una escórmula Que voy pa' la labor Que voy pa' la labor A toda la raza, a toda la, toda la, toda la plebada por allá de Constancia Elegido a los tastes Esto queda por nombre del caballero ¡Ceno! Música Música Como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo, de enemigos y el gobierno Lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo Música ¡Adiós, papalichu! Música No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada debo, con mujer me entretengo Música Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y además de ser sincero, demuestro ser caballero Música 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 Ah, como hay gente envidiosa, que ven que uno hace dinero Buscan luego tu amistad, que resulta traicionero Música Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la carecen Otros tienen menos suerte, y se van al agujero Música Música A toda la plebada por allá, los rumbos, saludos breves Música 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 Yo soy puro sinaloense Música 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 El dinero me ha gustado Música Música Como he repartido kilos, siempre así me lo he rifado Gracias a mis compradores Música Música Mucho dinero he ganado Música El miedo no lo conozco Música Música Me defiendo con honor Música Nunca he sido presumido, ni tampoco recargo Música Música A llegar a ser patrón Música Mis negocios los manejo, por cielo, mar y por tierra La cuestión es delicada, no hago tratos con cualquiera Música Tiene que haber más, dice Música 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 Pa llegar a la frontera Música 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 Me gusta ser muy alegre Música Me nace del corazón Música Música Siempre he calado la banda, y música de acordeón Música Y cuando estoy más enterado Música Que me toquen el patrón Música Música Estado de Sinaloa Música 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 El puerto de Mazatlán Música Música La noria con pared Música Música Y la baja california Son toritos de verdad Música Donde quiera que me encuentre Nunca los voy a olvidar Amigos pongan cuidado con lo que dice el mensaje Ponen bien su cerebro, el que en verdad quiere entrarle Si lleguen a equivocar es él La vida puede costarle Ya que andan hablando y quieren darme fama les voy a decir Se enfoca la prensa en uno que es notioso más que en una actriz Creen saberlo todo, nunca saben nada, hablaron mal de mí Siguen con la duda y no todo fue bola ni sabrán de mí Encendí la tele y puse las noticias en Univision Y me señalaban como el responsable y el operador Que eran unos kilos de ramada y que se capturó Ahí se equivocaron, esta no es mi chamba ni mi colección Rétenle la cuenta, la lo que anexan y le quitan dos O me meten cifra en cada de mis cruces en un triste gol Yo no muevo un dado menos por poquito ni la quemazón Nunca muevo hierba, solo muevo polvo y hasta en Nueva York Si están esperando a que les dé mi nombre ni me lo sé yo Tampoco recuerdo si tengo madre ya se me olvidó Pienso que una tía creo que fue la buena la que me parió Pero tuve padre gracias a mi viejo yo soy lo que soy Que si tengo gusto quiero aunque les diga les voy a decir Yo no ocupo vista menos pasaporte y viajo hasta París Calle por las vegas voy a las peleas, vieran que machín Tomando con whisky siempre he puesto fuerte cuando voy a ir Le falta la pista y el más poco a su imaginación Creo que soy astuto, claro que no del agua eso ya se quedó Sigo haciendo leña, sigo haciendo feria, soy buen proveedor Les llevo ventaja, camarón dormido el pez se lo comió Sigo haciendo leña, sigo haciendo feria, soy buen proveedor Para toda la plevada de San Blas viejones Llega por nombre entre hierba, polvo y plomo para toda la plevada de los Tastes Toda la gente el 2 de Abril, el 9 de Diciembre también Le habla la raza de Phoenix, claro que sí ¡Vicen! Entre hierba, polvo y plomo vivió siempre en el peligro Tenía fama de 22 Su padre era un traficante que no respetaba a nadie Fue el que le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes, tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó, nando, río bravo, mentaló Y así llevó a quien encargo Los compradores del polvo En el condado de Hidalgo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Descruzó, nando, río Con hierba y cajas de pared que el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Eso es para un buen cerebro Su padre le contestó Fuiste el que me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo ni nada Sacó una pistola de escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Y en ella se disparará En presencia de su madre Hasta Phoenix, Arizona De los corridos que traemos los hijos del R Los dos amigos Ahí le llamo para toda la plebada de San Blas Macuyawi, creo que sí Set Esos eran los amigos que venían antes Y por no venirse de Oquis Robaron Juan Aceved Arriba las chunas como motros Ellos traigan dos caballos Un oscuro y un jovero El oscuro traigan ropa En el jovero el dinero Traigan, traigan maquinaria Y muy buenas baterías Y muy buenas baterías Para hacer cambios los rieles Y hacer los cambios de vida Arriba Macochín Con Macochín Con Patito Los hijos de la reina Abilé Y se ajuste No te pongas amarillo No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de vervejilio Amarillo 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 es mi color Amarillo Que robadro trenes grandes Y máquinas de vapor Amarillo 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 Cacé por sus oraciones Que su madre le rezaba Amarillo Amarillo O será porque en verdad A José no le tocaba Amarillo Ría San Blas viejón Macoyawi, creo que sí viejo Ya por nombre Ojitos bonitos Ojitos bonitos De dulce mirada Que tras sus pestañas Parecen dormir Y cuando me miran Parecen que me hablan Por eso sé que un amor Muy dentro de mí Ojitos bonitos Yo sé que mil cosas Secretas y hermosas Guardadas están Las de sus ojitos En cada preciosa Que son como gotas Colores verdes de mar Con su parpadear Cualquiera se apasiona Y se enreda en su mirar Con su color de mar El alma dentro de ellos Que bien quisiera navegar Que bien quisiera navegar Y se enreda en su mirar Por eso sé que... Y se enreda en su mirada Y se enreda en su mirada Por eso sé que me digan Y no me digan Son dos luceritos bajados del cielo para el rostro bello de aquella mujer Me gusta este mirar Que tienen tus ojitos que hasta el sueño se me va Tan solo de pensar Que lleguen otros labios y me cierren al besar Ser Esto queda por nombre, ojitos, ojitos provincianos Ser Para salirme a pasear con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis quereres me empiezan a regañar No te apures mi ranchera Y tienes a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Música Me dirás a tus papás Que no te anden retoñando Música Música Que bonita mi ranchera Con sus ojos provinciales Música Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Música 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 Música